Música Desde la Sierra de mi México lindo, Míquez, Pumpa Música Linda Caleña, quiéreme Linda Caleña, amame Linda Caleña, quiéreme Linda Caleña, amame Linda Caleña, cuando yo te conocí Nunca pensé enamorarme de ti Pero con tus besos, con tu amor y tu mirar Linda Caleña, yo sin ti no puedo estar Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en tu cuerpo Las Caleñas son hermosas Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tiene calor en tu cuerpo Tiene rica miel en su boca Música Lo quieren todos los hombres Las Caleñas cuando besan Enloquecen a los hombres Música Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Son tan lindas como rosas Son tan lindas como rosas Tienen calor en tu cuerpo Las Caleñas son hermosas Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tiene calor en tu cuerpo Tiene rica miel en tu boca Música Linda Caleña Linda Caleña Quéreme Linda Caleña Amame Linda Caleña Quéreme Linda Caleña Amame Linda Caleña Cuando yo te conocí Nunca pensé Enamorarme de ti Pero con tus besos Con tu amor y tu mirar Linda Caleña Yo sin ti no puedo estar Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en tu cuerpo Las Caleñas son hermosas Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tiene calor en tu cuerpo Tiene rica miel en tu boca Música Música Las Caleñas cuando bailan Apresionan a los hombres Las Caleñas son tan lindas Que dominan a los hombres El amor de las Caleñas Lo quieren todos los hombres Las Caleñas cuando besan Enloquecen a los hombres